Bueno, pues miren ustedes, nosotros vamos a hablar del día de hoy, pues justamente aunque la constitución política diga que todo mundo tiene derecho a recibir educación, le preguntaremos a Tere que si es verdad esto, si realmente recibimos educación y qué está pasando con la coordinadora, el CENTE y la cuestión de la reforma a la educación, Tere. Bueno, pues hoy se refirió nuevamente el presidente López Obrador en la mañanera al tema de la educación. Y bueno, qué bueno tener la oportunidad hoy de contar con la opinión y el criterio, pues nada menos que del rector de la Universidad de las Américas. Así es. Pues porque yo creo que es un tema que nos toca a todos y en donde lo que está fuera de la ecuación son los niños. O sea, los niños y los jóvenes son los que no aparecen en esta ecuación, cosa que me parece realmente muy preocupante. ¿Por qué digo esto? Bueno, ustedes saben que hubo un proceso de descentralización educativa en nuestro país que se llevó a cabo hace muchos años. Este proceso creo que no terminó tampoco de cuajar porque lo que sucedió en algunos estados como Oaxaca, por poner uno emblemático, es que tanto las plazas como los recursos eran manejados en esta descentralización por los gobiernos locales. Y esos gobiernos locales, pues muchas veces tuvieron que transigir, que negociar parte de estas prebendas, pues para poder lograr gobernabilidad. Ahora, ¿qué pasó cuando se hace la reforma educativa en el sexenio de Peña Nieto? Bueno, pues lo que se dice es vamos a federalizar la educación y nosotros somos los que vamos a decidir esto porque va a haber un control de plazas y de dinero. Todo el problema se limita a eso, a plazas y dinero, no a métodos psicopedagógicos, no a la situación triste del aprendizaje de los niños mexicanos y las niñas en cuanto a escritura y aritmética. Esto no se habla nunca. El problema es la lana y las plazas. Bueno, ¿y qué pasó con esta reforma educativa? Pues ustedes recordarán a una persona que yo reconozco la valentía de decir lo que dijo, el señor Mario Delgado, de la Cámara de Diputados, que dijo, no va a quedar ni una coma. O sea, decir eso sí es fuerte, ¿verdad? De la anterior reforma. Y bueno, empezaron a desmontarla, no tanto, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar a los asegúnes, pero empezó a desmontar la reforma educativa, pues con acciones tan preocupantes, al menos para mí, como la disolución del INEE. O sea, este instituto se encargaba de la evaluación de los maestros, porque tenía que ver todo con plazas y con dinero, y desde luego con esta situación maravillosa de que nadie podía realmente capacitarlos y ver cómo habían asimilado esta capacitación a través de evaluaciones. Aparte, la reforma creo que en ese sentido era muy tranquila. Debo decir por qué, porque nunca los corrían, sino si a la tercera, salían mal, les daban capacitación, salían mal, les daban capacitación, y a la tercera no los corrían, los mandaban a un puesto administrativo, pero ya no les daban aula. Bueno, esto les molestó muchísimo, desapareció ya el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, seguían por ahí algunos intentos de hacer evaluaciones, pero nunca los sacaban del aula, pero donde no soltó, digamos, la actual administración es el asunto de los recursos y el asunto de las plazas. Entonces, bueno, todos en pantano, recordamos los señores tirados ahí de la coordinadora a mitad de los trenes, de las vías del tren, recordamos los sitios que montaron alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro, y la delicadeza, el cuidado, realmente la, en fin, prudencia, vamos a llamarla así, de las autoridades, tanto locales como nacionales, pues para no hacerles nada a los señores de la coordinadora, porque yo cada vez que oigo un anuncio que dice, y ahora, en la Cuarta Transformación, nadie arriba ni al margen de la ley, yo digo, con excepción de unos cuantos, de la coordinadora, por ejemplo. ¿Se va a interrumpir? Perdón. Sí, claro, claro. Perdón, perdón, por favor. Yo nada más quisiera, yo creo que vale la pena que hagamos un recuento rápido. Bueno, quien empieza esto de la reforma educativa se ha pedido a Shuaifet, era secretario de Educación Pública. Cuando lanza la reforma educativa, lo que dice Shuaifet es, queremos recuperar, básicamente, la rectoría del Estado sobre la educación. Esa no es una reforma educativa, es una reforma política, que está planteada por el entonces gobierno de Peña Nieto, para recuperar el control de la rectoría del sector. Y lo primero que hacen, prácticamente un año después, es, bueno, puede que ni siquiera un año menos, es agarrar a la señora Elbester Gordillo, meterla a la cárcel, acusarla de una serie de cosas que después ellos mismos se desdicen, porque hay que recordar que quien deja salir a la señora Elbester Gordillo no es el gobierno del presidente Andrés Manuel Pérez Obrador, sino el de Peña Nieto. Y el planteamiento es, vamos a recuperar la rectoría, quiere decir, quiero volver a controlar el sindicato yo. Ahí creo que empieza algo que sí hay que tomar muy en cuenta. Estoy de acuerdo contigo, es válido que partes de la reforma educativa tienen sentido como el INE para la cuestión de evaluación, pero también hay que aceptar que haber hecho una reforma tan mal en cuanto a su propósito, trae como consecuencia lo que estamos viviendo hoy. Y creo que ahí es importante entender algo. El presidente López Obrador está aprovechando lo que se hizo mal en los gobiernos anteriores, particularmente el de Peña Nieto, para decir, yo estoy recibiendo una situación equivocada y la estoy corrigiendo. Y está tirando efectivamente, como dice el dicho, el agua con el bebé al caño, porque lo que está tirando es el agua que puede estar sucia, pero también se está llevando al bebé al quitar estos elementos positivos. Pero no nos olvidemos que lo que ocurre es una reforma buscando tomar control de la parte sindical del presidente Peña Nieto y su grupo. Fallan en esa intención. Hoy lo que estamos viendo es el regreso, por lo tanto, de a quienes trataste de quitar y les trataste de quitar sus privilegios sin saber hacer las cosas correctamente. Y sí, de verdad, creo que a lo mejor vale la pena en el tiempo que nos quede después o como gusten, entrar a esto con esa visión. Hay un problema sindical que hoy está dando como resultado la negativa que tú estás poniendo muy en claro en la perspectiva. Pero hablemos. Señor, fíjate, y nada más para una cuestión y el tema muy importante, sobre todo entonces, lo que tú nos dices es más política que lo que está en la propia Constitución, porque lo decía al inicio de esta intervención, hablaba acerca de que todos los ciudadanos, todo el mundo tiene derecho a recibir educación. Entonces, ¿por qué hablan tanto de cambiar la Constitución, cambiar? Sí, mejor dicho, cambien la ley secundaria y hagan lo que tienen que hacer para los maestros y darle sus derechos, obligaciones, que creo que ya están muy claras. Pero por dos razones, Bernardino. Una de ellas es, una de las cosas que siguen pensando los que están en este momento en el gobierno es que el control del proceso educativo tiene que estar en el Estado. Y cuando hablan del control del proceso educativo, piensan control de todo. Control de lo que van a ser los sindicatos, control de lo que se va a tener como programa educativo que vamos a dar y control, como bien lo dice Tere, de lo que es las plazas y los recursos. Y la discusión en que está entrando el gobierno actual, en eso tiene toda la razón Tere, es una discusión de recursos. ¿Quién va a controlar los recursos de la educación? ¿El gobierno o el sindicato? Bueno, pero aquí Luis Ernesto toca una cosa muy importante. El problema viene de lejos. O sea, el problema de la coordinadora como una escisión, digamos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque sentían que era un sindicato charro, digamos, y que entonces sabía que luchar por un sindicalismo fuerte, renovado, moderno, ta, ta, ta. Pero finalmente lo que vemos el día de hoy con declaraciones de la maestra Elba Esther Gordillo es que ya se están medio poniendo de acuerdo, porque Elba Esther Gordillo fue a un evento del sindicato, del CENTE, y les dijo, oigan, de veras, ustedes no se mueven, no están luchando en contra de la reforma educativa que tanto mal nos ha hecho. Y miren, los únicos que se están moviendo son los de la coordinadora. Entonces, recordemos también que la maestra lo que quiere es volver a ser la líder del sindicato. Y si ese líder, ese liderazgo le permite reunificar la CENTE con el CENTE, pues yo creo que ahí sí sería el sueño dorado. Ahora, ¿por qué no? Si ya resucitó Napito, si al señor Romero de Champs, pues no está también todos muy contentos, ¿por qué no va a resucitar la maestra tranquilamente? Pero piénsalo así, Tere, lo que está ocurriendo en México es una discusión de quién va a controlar el proceso sindical del país. Exacto. En todos los terrenos. Pero yo ya sé quién. Pero bueno, pues muy buen tema y sin duda, pues sigo insistiendo, todos tenemos derecho a recibir educación. Y los niños, ¿verdad? Por eso, todos, todos, todos. Y que la política no se meta en las cuestiones de la educación justamente, que es lo que tratamos de solventar en esa parte. Muy bien. Y que la política no se meta en las cuestiones de la educación.